...y visto cabe en el grupo. Ahora recién entiende lo que hace unos años, sabiamente le dijo su padre. Él para los viajes internacionales me guardaba, o sea, me guardaba. Yo llegaba a ir a Chile, pero me guardaba. ¿Por qué? Porque él decía que si pasaba algo, o sea, no nos podía pasar a los dos. O sea, que era él, que a él le tenía que pasar, porque yo me tenía que quedar aquí en la casa. ¿Qué te gustaría decirle a tu papá que de pronto no le pudiste decir? Yo le dije todo. Y él se va sabiendo que yo lo amo. Él se va sabiendo que yo lo amo, porque las cosas que pasamos, pasamos cosas buenas, cosas malas. Pero este, él se fue sabiendo que yo lo amaba. Y se lo demostré porque él de un tiempo estuvo mal aquí, aquí en esta casa antes de mudarnos. Y él estuvo mal. Y ahí se dio cuenta de que tenía un hijo y se sentía orgulloso de su hijo. Yo le di de comer. Yo a mi viejo lo cambié, porque estaba tan mal que no podía hacer nada. Y yo, como siempre le dije, yo estoy seguro que todo lo que decía. Y a él se lo decía, y nunca me voy a cansar de repetirlo. Y, ¿sabes qué? Le decía, viejo, tú eres una estrella que está bien arriba. Tú eres una estrella que está bien arriba, a la cual yo tengo que pasar. Yo he caminado, hemos caminado porque no había pasaje. Pero, no puedo ser mal agradecido. Nunca me hicieron faltar una ropa, desde que tengo uso de razón. Y desde antes de eso, porque toda la gente me lo dice. Nunca me faltaron un plato de comida. Nunca, educación, nunca. Con el tiempo que estuvo mal en el Estados Unidos, estuvo un poco mal. Viejo, si te hubieras quedado ahí, igualito te hubieran hecho tus fotos. Ahí yo mismo iba a ser con las cámaras y todo. Y yo era. Y mi viejo me decía, sí, pero se reía. Y como te iba a ir donde me decía, pero los amenazas se deben hacer en día. Nunca se me pasó por mi cabeza que me iba a perder así, tan lejos. Todo lo que me prometió, me lo cumplió. ¿Qué te prometió? Lo primero que me prometió era que... Que yo me iba a sentir orgullosa de... De cuando tuviera algunos amigos que pasaran a la casa o invitarlos a la casa. Porque él nunca pudo hacer eso. A él le daba vergüenza que la gente, o sea, que sus amigos o amigas lo vayan a visitar. ¿Por qué? Porque su casa era tan pobre que... No tenía nada prácticamente, solamente dormía. Él vivió al frente, esa es la casa de mi mamá. Mi mamá fue su vecina. ¿Ah, sí? Sí, como mi mamá era la más pedida del barrio, mi papá la aseguró en una. Esa es la casa. Las dos. ¿La de ella? ¿El día? ¿La de ella? La celeste, la de ella. La celeste con la de ventana grande y las dos son solo los tres. Johnny les deja esta inmensa casa en los olivos, pero también la triste ausencia. Ese agudo dolor que nunca se esfuma. ¿Cuánto sufre la familia? ¿Cuánto sufrirá el pequeño Piero, el último de los Orozco? No sabe qué pasa acá. Tal vez está acostumbrado a la presencia de la prensa, así que no sospecha nada. Abajo, el hijo de Papita y Nostrosa cuenta que no pudo despedirse de su padre el día que se fue a Buenos Aires. Me temo mucho. Siempre estaré conmigo. No me explico. Insiste además en ese macabro rumor que suena por todos lados, que la policía bonaerense ya está investigando. Los conductores que provocaron la volcadura de la combi están detenidos. No es como para acá en Lima, la cumbia es un género más. Allá es el género que manda. No hay salsa, no hay merengue, no hay nada. Allá todo es cumbia. Y la cumbia es lo que deja buenos billetes. Y es muy probable que sea así como dicen, que una mafia ha presionado y el manager no ha querido pagar. Dice que le querían cobrar un 25% y no han querido pagar. Y parece que ha sido por venganza, por ajuste. El asistente personal de Yoni, íntimo amigo desde los 12 años, no sabe si fue mejor o peor no haberlo acompañado en este viaje. Finalmente no cumplió su promesa. Se supone que siempre estarían juntos. Por internet, dice, loco. Entró a un programa de Yahoo y dice, loco. Dice, este, dame tus datos. A tu edad, a tu nacimiento. Y yo, loco, tú vas a morir a los 74 años. Y yo te voy a ver el mío, mijo. Yo, loco, yo voy a morir a los 73. Tú vas a morir un año después que yo muera, mijo. Loco, vamos a estar siempre juntos. Tú, vamos a estar hasta de viejo, vamos a estar juntos, no me abandono, ni loco. Nunca te he abandonado, Cholo. Algún día vamos a estar juntos, Yoni. Yo voy por tu familia, o por David, o por Piero. Cuídate mucho, Cholo. Cuídate mucho. Perdóname por todo. Alguna vez te falta el respeto. Alguna vez... Me dice de cosas que de repente... Tú me decías que haga y... Pero ahí está, amor. Voy a estar contigo, Yoni. No te preocupes. Voy a estar contigo siempre, Yoni. Porque te voy a estar conmigo. No te preocupes. 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 De esos cuerpos solo quedan cenizas. Nueve familias quieren repatriar los recuerdos de las personas que más amaron. Velar las huellas. Y enterrar por fin ese dolor que no pueden calmar. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño. Que su cariño... Que tu cariño está lleno de mis ideas